Las niñas, mía, de San Francisco, de San Francisco, llevan a la bella de la ciudad. Hoy, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, junto al ministro de Cultura y Deportes, Hélder Suchite, reconoció el aporte del colegio Kinder La Casita de la Haya a la cultura de paz en el país y les otorgó el cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura. Gracias porque están contando a los niños que somos de presente ese valor, ese respeto, ese cariño y la paz que deben hacer en nosotros mismos y desde pequeños creo que es la mejor forma. Felicito al colegio por tener ese reto de ser impulsores de paz. Gracias al señor ministro por haberles otorgado este gran privilegio y a Alison, felicitaciones por ser embajadora de paz. Gracias a Dios nuestra Guatemala se mantiene y sigue luchando para que haya paz, haya respeto y que haya armonía entre todos nosotros como hermanos que somos. Que nuestra niñez está tomando desde pequeños este gran reto de ser impulsores de paz.